Has estado orando por la libertad de tu familia Pero tu tiempo de repente solo crees en lo que no es De repente lo quedas centrado en tu posexión ¡Tieno! 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 Ahora, ahora, es tu tiempo Creo que los besos más sufriendo, te actúan temor Creo que renueve y aviva y restaura tus años Creo que las bendiciones tienen, acercando y llorando Pero, en un tiempo de repente, solo creen Si, 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 si De repente lo llenas de fraco, lo consenta Pero, pero, pero Gracias, Madre, pues celebramos, Señor, tu finalidad a tu promesa, Madre Porque recordemos que tú eres bien Es tiempo de no abanción Hoy la construyemos Somos aquel que lo espera Es tiempo de no abanción Hoy la construyendo Con un águilas volando Créelo Oh, 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 oh Créelo Es para mí, es para mí Créelo Hay que creer Recíbelo Créelo Créelo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Créelo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!